Hola, ¿qué tal? Estamos en Chihuahua, vamos camino al municipio de Cuauhtémoc, venimos de la ciudad de Chihuahua, miren este paisaje, voy a dar la vuelta al teléfono. Vienen conmigo Alejandro, Paulina, Carlitos Castillo, que es del Comité Ejecutivo de Morena, Carlitos para los Amigos, que lo conocemos desde hace mucho, y está de responsable aquí en Chihuahua, y vamos camino a ver a unos agricultores de manzana, Chihuahua es el principal productor de manzana de nuestro país. Estuvimos en la mañana, llegamos muy temprano a una reunión de estructura y después de Morena, y después pasamos a la librería Sandor Maray con Javier Corral, y ahora vamos camino a esta reunión con agricultores y después una asamblea en la tarde. Esta es la primera gira, 3 de enero de 2024, de este año que es histórico para nuestro país, donde las mexicanas y mexicanos vamos a tomar una decisión trascendental. O seguimos por el camino de la transformación, en esta nueva etapa, o regresamos al pasado, pasado de corrupción, de privilegios. Esa es la decisión que vamos a tomar este año. Y vamos muy bien. Quiero agradecer a todos y a todas el apoyo que hemos tenido, y además nuestra convicción de seguir con los principios de la Cuarta Transformación, siempre por encima de todo. Nunca traicionar al pueblo de México en su anhelo de una vida digna. Y aprovechando también, hace unos meses grabé un video donde decía que en todo lo que viene vamos a seguir sin gasolinazos. Recuerden que en el periodo de Peña Nieto y previo también, pero principalmente en el periodo de Peña Nieto, cada principio de mes había un aumento de las gasolinas. Ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo no ha aumentado la gasolina en términos reales, sino que inclusive ha disminuido un poco. Incluso el año pasado, que fue un año difícil, la guerra en Ucrania aumentó el precio del petróleo y aún así el presidente decidió que las gasolinas en nuestro país no aumentaran. Que la gasolina es un insumo fundamental para gasolina y diésel, fundamental para toda la economía. Había esta idea de que si aumentaba la gasolina solamente afectaba a los que tenían vehículos, pero es falso. Impacta a la inflación, a toda la economía. Gasolina y el diésel. Y el presidente tomó la decisión correcta de que no aumentaran los precios de los combustibles y así lo vamos a hacer también en el próximo gobierno. Incluso en la zona metropolitana, donde el gas LP aumentaba, había aumentado muchísimo en el dos mil veintiuno. Se hizo este programa de gas bienestar, si ustedes lo recuerdan, para controlar este incremento en los precios que se daban por los principales distribuidores de gas LP de la zona metropolitana. Y bajó al precio. Inclusive ahí se decidió fijar el precio cada tanto tiempo. Así que así va a seguir. No les crean a las fake news que dicen que hubo gasolina. Así no es la 4T. Bueno, les deseo feliz año a todos y a todas y nos vemos en el próximo evento. Adiós. Por la candidatura de Morena.